El año no lo recuerdo Cuando acabó el entusiasmo De un gran baile en la montaña La montaña es caserío Pero de raza muy brava Donde se arrastran los hombres De la sombra cuando bailan Esta historia que es auténtica Trataré de recordarla Para que nunca la olviden Los muchachos del mañana Camilo Pérez, un hombre Quizás de pocas palabras Y en base a eso no suelta Lo que su malicia agarra Verán lo que sucedió La noche de la parranda Camilo llegó a la fiesta Como siempre acostumbraba En un burro enjamugao Que amarro en la empalizada Estrenando vera nueva Y un apetito de caña Como quien quiera y no quiere Dispuesto a lo que le salga Un catirequiboreño Bailaba con faramalla Después que termina el con Se paseaba por la sala El encono de una espina Marca la faz de su cara Soltó una frase grosera Para ver quien la agarraba Y repitió muy tajante Que la vida le estorbaba Camilo brincó de frente Ya con la vera empuñada Y le gritó al contrincante Aquí estoy si me buscaba Espíritu de portuguesa Fue testigo de esta hazaña La lámpara de un pedazo Dejó de luto la sala Y se escuchaba el pujío Cuando el garrote tronaba En este brutal encuentro No se sabía quien peleaba Porque aquí hasta las mujeres Por lo muy menos llevaban Que porque sucedía esto Esto sucedía por nada Por un palo de cocuy Por una mala mirada Siempre se atiza un pretexto Para que brote la llama La tragedia de esa noche La marcó la madrugada Con tres muertos en el patio Cocidos a pura daga Y Camilo una vez más La muerte lo despreciaba Pero quedó malherido Ya ganando la batalla Resulta que Asunción Peña Se le metió por la espalda Y en un descuido que tuvo Le zampó una puñalada Camilo cayó jincado Gritando que lo mataran Que la sangre de un valiente Retoña así se derrama Pero gracias a Sabina Que legalmente su hermana Se apodera de un garrote Y a palo limpio lo salva Tiene que haber sido así Porque Camilo peleaba Y nunca le pegó a bolsa Por algo tenía la fama El coraje de Camilo Lo pone a pruebas hazañas Que con las tripas afuera Caminó tres lejuan largas Y el señor le dio permiso Para que se mejorara Camilo no mató a nadie Tu inocencia es comprobada Fue grande aquella tragedia Pero dejaron la maña Porque de Aipaca Más nunca Hubo brollo en la montaña Pregúntenle a Manuel Peña Que fue el que pagó la vaina